Sí, esa es otra, ¿verdad? Ese es otro gran detalle. Me haga tocar ese tema porque no, lo que pasa es que esos temas, José y compañeros, salen en estos momentos. Porque si Costa Rica gana, juega bien, la gente dice, no importa que Keylor no quiera venir a la selección, que es un tema. O no importa que Luis Fernando Suárez no convoque a Cristian Gabo, que es nuestro mejor lateral derecho, que juega en la Bundesliga y que Suárez no lo convoca. O que esté peleado con Manfred Ugalde, que es el 9, que tiene Costa Rica en Europa, que mete goles y que no está porque está peleado con Manfred Ugalde. Y no es culpa de Contreras, porque, Anthony, si yo soy Contreras y a mí me llama Suárez, yo vengo. Pero la gente ve a Contreras de delantero y sabe que ahí podría estar un chamaco de 20 años que juega titular en Holanda todos los fines de semana y que no está por huevona de Suárez. Que no está porque a Suárez le molesta, porque a Suárez no se le puede mencionar, a Villalobos no se le puede mencionar a Manfred Ugalde. Porque, perdón, ya están grandes, ya son dos señores como para que un chamaco de 20 años le saque canas verdes. Ya, perdón, Rodolfo Villalobos y Luis Fernando Suárez es un chamaco. Llámenlo, llamen a su representante, que, perdón, los tiene goleados 5 a 0. Porque si fuera que descolaron a Ugalde y Ugalde no juega bien en Holanda, lo tienen banqueado y la selección tiene un 9 que la rompe, yo ahí te digo, Ugalde, calladito. Pero Ugalde los tiene goleados 5 a 0, porque mete goles allá y la selección no le mete un gol ni al arco iris. Sí, que es un detalle indiscutiblemente a señalar, diríamos que hoy los tres mejores jugadores de Costa Rica, por lo menos en el papel, y no están. Y lo de Navas, y lo de Navas es de hace muchos años, es nuestro mejor jugador, pero lo han dejado que haga lo que quiera, que venga cuando quiera, que escoja, que juega, que no juega. Y a Juan Pablo Vargas lo agarran y se lo traen a la fuerza de Colombia, porque Suárez está jugando el puesto. Y como Suárez está jugando el puesto, necesita a Juan Pablo Vargas. Juan Pablo Vargas no va a hacer ninguna diferencia en la selección. Los permisos que le dan a Keylor, los 500 mil permisos que le han dado a Keylor, denle uno a Juan Pablo Vargas. No se lo dieron, se perdió la final. Pobre muchacho, celebrando la final ahí, metido en un cuarto, para venir a hacer esto hoy. Juan Pablo Vargas no va a hacer ninguna diferencia, lo hacen todo mal, todo mal lo hacen. El que sí está presente, y le digo algo, y qué he dicho que está presente, porque con este calor y esta humedad, ¿sabe quién es? No, el Rexona. Rexona, es el Rexona. El Rexona, sí señores. Vive tu pasión por el fútbol libre de sudor con Rexona. Patrocinador oficial de la Copa Oro, que te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. Este es un buen momento para Rexona. ¡Venga!